Nuestro Último viaje del año Llegó Alexandra, llegó Patri ¿Qué pasa? Llegamos, estamos en Punta Cana Aquí tenemos el Patri, tenemos la Gavicia Trabay Tenemos el Jordán, tenemos la Regga ¿Cómo está esto? Está cabrón Día número 2 Hola Hola Alex Hola Karol Dale, dale a todos Víctor Mira, dale a todos Vamos aquí, tú sabes, estamos en la fila, estamos en la fila Quiero ganar, pero estamos en la fila Captain America throws his mighty shield pues aquí estáis así Thank you ¡Genial! ¡ estimation! ¡Gracias! 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 ¡Adiósco! ¡We will, we will rock you! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!